Una historia cuenta el viento de amor, lucha y agonía de un pueblo que florecía conquistando el nuevo tiempo y el hombre de cada día trabajando la esperanza con la canción en los labios su futuro construía El canto se hizo silencio, mil manos quedaron frías cayó violenta la noche sobre miradas vacías y el hombre que caminaba entre banderas floridas quedó mirando sin ver como su patria moría cayó violenta la noche, en Chile sangra una herida la... la... se ofende toda la tierra de ver este pueblo herido millones miden castigo para estas feroces hienas y el Chile que lucha unidos por alumbrar la mañana sabrá imponer la justicia de los puños sostenidos y de banderas de pobres se llenarán los caminos renacerá con la patria el canto de los martillos y el compañero caído muerto por cuatro asesinos verá con las alamedas marcharán los oprimidos y de banderas de pobres se llenarán los caminos ah... 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 Gracias por ver el video.